Bueno, pues por aquella época la zona margen izquierda era muy muy industrial, venía mucha inmigración y había bastante, como diríamos, que estaba germinando bastantes bandas de heavy metal en la margen izquierda. Luego teníamos la margen derecha, que era la zona más de gente rica, y ahí se estaba creando un punk un poco pop, no sé si se me entiende, pero esos punkis que no eran tan punkis, que no sé, como era como a los niños ricos les apetecía ser un poco rebeldes y hacían un poco de punk pop, por llamarlo de alguna forma, pero realmente donde germinaba todo era en la margen izquierda, donde estaban también los grupos de punk como escorbuto, y luego también estaba la escena del heavy metal, que había varias bandas, como éramos nosotros Neurosis, como Talión, como Éxodo, que estábamos en esa época funcionando, pero coincidió con algo que tuvo mucha más sonoridad, que fue el rock radical vasco. Entonces, todo eso, pues grupos como Zarama, Rip, La Polla, Records, etc., todo eso nos eclisó bastante, porque se le daba mucha preferencia a ese tipo de grupos, más que nada porque hubo un partido político que se apropió un poco de todo lo que estaba saliendo de esos grupos, un poco punk, y de algunos como Zarama que empezaban a cantar en euskera. Entonces, se quisieron apropiar un poco de esa idea y de ese movimiento, y aparte también los grupos también se alimentaban un poco de ello, porque tanto en mítines como en pueblos, en muchas fiestas, pues se les apoyaba y tocaba ese tipo de grupos. Entonces, nos eclisó bastante, y luego aparte los grupos de genital que estábamos aquí no teníamos tampoco mucha salida, porque donde estaba realmente la industria era en Madrid, o Barcelona, más en Madrid, y entonces no teníamos mucho contacto con Madrid, y si lo teníamos tampoco nos hacían mucho caso, ¿no? Estaban preocupados los sellos en sus bandas, y las discográficas en las bandas de Madrid, pero creo que no salió ninguna banda de aquí del norte, tanto como los CAI de CEI y TOR, grupos de Donosti, como los grupos de aquí. O sea, nos quedamos emparcelados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos quedamos un poco en nuestro territorio. Pero también lo que nos ocultó un poco de la gente, vamos a decir, del público, pues fue este error radical vasco que se llamó así en los 80, ¿no? De las bandas reivindicativas, y, hombre, en los grupos heavy, en las letras, por lo menos en las que yo hacía, y de otros grupos que conozco, eran bastante reivindicativas, pero no les interesaba eso, les interesaba grupos más punk, que fueran más directos en sus letras, o más vagamberros, o como lo queramos decir, ¿no? Pero bueno, fue una buena época, hubo buenas bandas, algunos consiguieron sacarse del disco ellos mismos. No, no, la verdad es que sí había escenaje ahí, porque cuando montábamos los conciertos, había miles de personas. O sea, eso quiere decir que sí había público para nosotros, solo que no se le daba todo lo que requerían. O sea, no estábamos ahí todos los días para ellos, vamos a decir, ¿no? O sea, no nos contrataban los fines de semana en salas, o cuando había fiestas de los pueblos, a veces en algunos, pero generalmente nos movíamos mucho en las teches. Y luego, por ejemplo, bueno, pues cuando tuvo mucho boom Barricada, que fue en el, creo que fue en el 83, el primer disco que sacaron, tuvieron mucho éxito con su primer disco, y vinieron mucho por Bilbao, y también, pues, el tocar con ellos, en nuestro caso, ya Halley, bueno, con Neurosis y con mi segunda banda Halley, tocamos con Barricada, Barricada abrió, estaba entre lo que era el rock y el heavy, ¿no? Pero también, por alguna razón, lo querían meter un poco en el rock radical vasco, aunque no lo eran y ellos se denominaban así. Pero sí que abrió camino para bandos, por ejemplo, como nosotros, que nos llevaban de teloneros y podíamos tocar delante de dos mil personas o de más gente, ¿no? Y eso fue una... Y sí que había mucho punk. Eso sí que había. O sea, aunque hubiera espacio para el heavy, había mucho espacio para el punk. Pero también te quiero decir que todos éramos un poco heavys y un poco punkys. Yo por lo menos, yo siempre, y de hecho todavía me sigue gustando el punk rock y el hardcore, y bueno, el punk neoyorquino me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo estaba entre... A ver, me gustaba mucho el heavy, pero también, y a día de hoy también oigo grupos de hardcore y de punk, me gusta mucho el punk. O sea, de ad-its y cosas así, me gustan un montón. Entonces, sí que en aquella época había varios espacios, pues unos para el radical, otros para el punk, otros para el heavy metal, otros para el pop, pero sí que lo que es luego personalmente entre nosotros, sobre todo con el punk, teníamos bastante asociación. O sea, sí que los punkys y los heavy metal andábamos bastante juntos, ¿no? Éramos una mezcla aquí en el norte bastante... Una liga bastante simpática, sí.